Para liderar y gestionar un proyecto educativo, se requiere estar preparado. El ILSE te invita a cursar el Diplomado en Línea, Desarrollo de Liderazgo y Gestión Educativa. Una oportunidad para que supervisores, directores y asesores técnico-pedagógicos se preparen para el concurso de oposición por promociones. Fortaleciendo la planeación, prácticas y gestión educativas. El dominio de contenidos. La integración de las TIC. Las estrategias didácticas y la colaboración. Duración 160 horas. Informes al teléfono 5010-9553. En el correo electrónico docentes arroba ilse.edu.mx o en la página esae.ilseinternacional.org Ilse, el conocimiento nos transforma. El en el correo electrónico docentes arroba ilse.ilseinternacional.org